¿Ya salió Fofo Márquez de la cárcel y pagó 16 millones de pesos mexicanos? En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que Fofo Márquez presume su liberación y está festejando hasta con mariachis y dice que ahora se convirtió en un niño bien. ¿Ya me les fue? ¿Ahora voy a ser un hombre de bien? ¿Ya el Fofo del pasado no existe? Así es y también se ha hecho viral que la señora Edith hizo un trato de reparación de daños y hay varios videos diciendo que Fofo Márquez le pagó 16 millones de pesos por su liberación. Muchos medios están dando a conocer esto y hay un video en donde Hot Spanish y los medios están hablando con Fofo y dice que sus seguidores no deberían hacer este tipo de cosas y que no quería que sus seguidores repliquen sus acciones. Queda Libre Fofo Márquez Hot Spanish lo apoya. Quiero que mi influencia y mis seguidores hagan este tipo de cosas. Yo creo que háganlo las cosas buenas, no hagan las cosas malas. Después vi que mucha gente hizo lo del puente y así. También dijo que se dio cuenta que debe ser más responsable en las redes sociales y que no volverá a cometer este tipo de actos. Doy cuenta de la influencia que tengo y que debo de ser más responsable con las redes y con el contenido y pues pedir una disculpa pública en Jalisco porque me frenan proyectos, traigo muchos proyectos aquí. Pues voy a estar apoyando orfanatos. Y a ver, todos estos videos son verdaderos pero son falsos. Les explico. La forma en la que están haciendo pasar estos videos es falso. ¿Por qué? Porque estos videos sí son reales pero son de mucho tiempo atrás y de diferentes situaciones. El video viral que les mostré al principio es de hace mucho tiempo. En donde también Fofo tuvo un problema pero fue a su casa y todo normal. Es muy antiguo. Y el video en donde está con Hot Spanish y los medios lo están entrevistando también es un video que tiene muchísimo tiempo atrás. Y es que este tipo de noticias falsas están circulando por todas las redes sociales. Como por ejemplo, hay un supuesto video en donde están entrevistando a Fofo Márquez supuestamente desde el reclusorio. Es como un tipo podcast. Tienen que nadie se meta conmigo. Que digan, no, no te metas con él porque puede hacer algo. ¿Crees que eso es parte de tu personalidad? ¿O crees que es la consecuencia de la vida en la que estabas llevando, en la que estabas inmerso? Creo que es parte de mi personalidad porque... La persona a la que están entrevistando no es Fofo Márquez, es otra persona. Y el audio que se puso no se sabe si se hizo con inteligencia artificial o son audios de Fofo Márquez que fueron editando y poniendo como si él estuviera hablando. Pero luego, luego se escucha que es un video muy falso y muy armado. Mi video iba a ser así, iba a estar peleando cada rato. Siempre siendo perciendera. ¿Pasó algo que hiciera que tu mamá tuviese que intervenir? Famoso, millonario, soy aparte poderoso, soy intocable. Porque lo estaba buscando, como que buscaba una forma de escapar de la realidad. Querías escapar. Además, también el supuesto acuerdo reparatorio con la señora Edith es falso. Ella misma lo confirmó en las redes sociales. Dijo que vio varios videos donde supuestamente a ella le habían ofrecido 16 millones de pesos y ella mencionó que esto es falso. Y que ella misma ha solventado todos los gastos personales hasta ahora y que el juicio todavía sigue. Y es que varios videos están circulando en redes, están compartiendo este tipo de noticias falsas o son simplemente especulaciones entre las personas. Ya una compensación económica, lo que conocemos como la reparación del daño. No se puede hacer. Así es, ustedes mismos ya lo escucharon. No hay un trato reparatorio. No se está negociando la libertad de Fofo Márquez. Hasta ahorita todas son fake news. Y ya habría que esperar qué pasa con el caso de Fofo Márquez. Porque por ahorita ya se dejó de hablar mucho de este caso. Entonces sería esperar y esperar a ver en qué termina toda esta historia. Ustedes cuéntenme qué opinan. Yo los leo aquí abajo en los comentarios.